En la receta del día de hoy voy a preparar un arroz atollado. Los ingredientes que voy a utilizar son una taza de arroz, dos tomates grandes, medio pimentón, un puñado de cilantro, sal al gusto, pimienta, color y tres dientes de ajo. También lleva una cucharadita de comino en polvo, dos ramas de cebolla, tres cucharadas de aceite de girasol, una taza de carne de cerdo, puede ser pierna, lomo o costillitas y dos longanizas de cerdo. Voy a utilizar también media pechuga de pollo. Bueno, acá ya corté los tomates en cuadritos. Estos tomates eran grandecitos, si son más pequeños se van a agregar más tomates. Y voy a cortar también el pimentón en cuadritos. En una cazuela voy a colocar la mitad del aceite y el otro lo dejo para sellar la carne. Voy a colocar el ajo. Bueno, acá yo lo dejé un minuto, no más que se sofría, y luego coloco la cebolla. Y voy revolviendo. Aquí ya dejé un poco sofreír la cebolla, no hay que dejarla dorar. Y luego agrego el tomate y el pimentón cortados en cuadritos. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Voy a agregarle la pimienta y los demás ingredientes como la sal y el color. Y sigo revolviendo hasta que esté nuestra salsa. Que ya estén blandos los tomates. Aquí ya está nuestra salsa, voy a apagarle al fuego. En la olla donde voy a preparar el arroz, voy a colocar el restante del aceite. Y voy a colocar las carnes a sofreír un poco. Que no nos vayan a quedar doradas un poquito, nada más. Bueno, acá sin dejar que el cerdo vaya a coger color dorado, ya puedo agregar el guiso, nuestra salsa. Y voy a revolver. Voy a agregarle también el comino. Es muy importante colocarle comino a esta preparación. Cuando estaba haciendo la salsa se me había olvidado. Me quedó de último. Pero hay que agregar. Lo dejo que se sazone, unos tres minuticos. Que se cocine ahí con la salsa, unos tres minuticos. Para luego agregarle el agua. Bueno, aquí como ya está listo y ya pasaron tres minutos, voy a agregarle el agua. Como la medida fue un pocillo de arroz y un arroz normal, se le coloca el doble de agua. O sea, dos pocillos de agua. Pero como esta preparación requiere que el arroz quede no tan seco. Ni tampoco una sopa. Pero sí que no nos quede tan seco. Hay que agregarle un pocillo más de agua. Esto lo voy a dejar cocinar ocho minutos. Porque la carne como es más dura que el arroz. Si coloco el arroz de una vez, se nos va a secar. Y la carne de todas formas es más dura que el arroz. Para que no nos quede cruda, voy a dejarla que cocine unos ocho minutos. Bueno, aquí ya pasaron ocho minutos. Hay que tener en cuenta, es cuando, después de que suelte el hervor, contar los ocho minutos. O ocho o diez. Para que se cocine la carne. Y aquí ya voy a colocar el arroz, que ya lavé y lo dejé escurriendo. Entonces ya está listo para colocar. Lo revuelvo y lo dejo que cocine a fuego medio. Bueno, acá en una sartén coloqué la longaniza con un poquito de aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, pues es el mismo de mirasol. Pero es algo muy poquito. Es como para que no se nos pegue. Y la colocamos a sofreír un poquito. También si quieren, en lugar de longaniza, también se puede chorizo. Y a esta preparación, también si le pueden agregar carne de res, también. Voy a agregar la longaniza al arroz. Lo revolvemos. Y en este momento, como ya ha cocinado la carne, ya no está cruda, probamos. Si hay necesidad de agregarle otro poquito de sal, es el momento de agregarse. Y le bajamos al fuego, lo dejamos a fuego medio. Hasta que vaya a ir secando para tapar. También le agrego el cilantro picado. A esta preparación, como les dije, se le puede agregar también carne de res, alitas de pollo, la parte del contramusle. Ya es al gusto. Bueno, aquí ya está secando. Es la hora de colocarle la tapa. Y dejarlo que se seque. Bueno, aquí ya secó. Tampoco nos quedó demasiado seco, sino como les dije, queda un poquito blando. Y ya está nuestro arroz listo para servir. Bueno, así ha quedado ya nuestra preparación de arroz atollado. Lo podemos acompañar con tajaditas de plátano pintón, o sea que no esté muy maduro. O también se puede con huevo, con rebanadas de huevo cocido. Esta preparación es muy deliciosa y muy práctica de preparar. Muchas gracias por ver el video y por suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!